¡Ey! ¡Ey, bará! Este en sí te da una idea que vos veas ¡Ey! Entendé, no entendés el parorama Y es que mi rap solamente tiene un drama Que te trama o te trauma ¡Ey! Entendés que soy un programa Que nadie lo programa ¡Ey! Entendés solamente un medio drama ¡Ey! ¡Ey! Después te tengo que decir algo Más que hablar de mis zapatillas Porque uno tiene que decir es mentirigencia y la antilla Que te pueda rimar Entonces entendemos que de las zapatillas No más que hablar No dejas nada que decir de mi inteligencia Porque yo improviso Y acá te marco tu demencia Porque dice que es tu zapatilla Vos te metes Y es un poco una bucurosa esa Entonces sabes que eres un maricón No sé que te crees Te crees Dios Pero contra mí Yo soy el Poseidón Que te ahoga en el mar Entonces te quedaste en el fondo Ah, no sé Se me fue Pero improvisando Este pibe contra mí no puede Entonces sabiendo que este no entiende Que es la gorra esa Te queda para los gente Entonces no puede vencerme Porque sabiendo 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 Da la vuelta para Blow loco Vamos a hacer unas hites Wop Wop Blow 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 Bien empezamos a rapiar de nuevo Así te rompo los gente Como lo hicieron todos en el terreno Entonces este no entiende Que conmigo no puede Entonces acá te rompen el agujero Todas de nuevo lo digo Pero improvisando acá Yo estoy tirando el río De lleno Entonces este no entiende nada Porque se trae el beat Una oportunidad para la rara La rara persona esta Que improvisa y le cuesta Porque se trabaja cada segundo Sabes el que te guiquea Pero es porque no tiene fluidez ninguno Ninguna Entonces Osea No salto Estoy re rojo ¿Por qué estás haciendo acá? ¿Estás cayendo? No hay No hay No hay No hay Bo A esto ¿Lo tienes merecido? Habla de inteligencia A este Ese Ese Entendes que solamente en lo correcto estas vencido Porque decís que me trabo Yo no me trabo Solamente te retomo Bobo No ves que sos un espinado Y yo entendés que es la combo loca Pero qué quieres hacerlo si la puta se equivoca Y yo entendés que solamente puede abrir la boca Pero no tiene ningún mensaje, no tiene pasaje para esta historia Y yo entendés, no queda memoria Pero ves mi victoria porque no entendés esta trayectoria El lenguaje que te deja en otro viaje Un mensaje que te puede llevar a otro pasaje Pasaste acá porque no tenés este pasaje Para qué querés rapear si no tenés el equipaje Equipo que yo llevo con mi rap Pero es el clapg guys que te diseñan otro lenguaje Y yo no entendés, no entendés el combo Porque es una blandita ¡Vámonos! ¡ Rusia, Rusia! ¡No! ¡Era de Vlog!